Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9. Como todos los días, empezamos con los titulares. La Concejalía de Juventud abre el plazo de presentación de trabajos para el concurso de monólogos que se viene celebrando en los últimos tres años durante las fiestas navideñas. La fecha límite de presentación de trabajos será el 27 de noviembre. La Agrupación de Protección Civil de Medina del Campo asistirá este fin de semana a un curso de formación aquí en Medina. Se trata de que los miembros de la entidad obtengan conocimientos específicos sobre cómo reaccionar en situaciones de emergencia donde estén involucradas personas con alguna discapacidad. Y esta mañana el Partido Popular ha ofrecido una rueda de prensa hablado sobre el pleno del próximo lunes. Enseguida los escuchamos. En deportes, Enrique Navas, el nadador medinense de tan solo 20 añitos, se ha hecho un hueco en la Selección Nacional Española de Natación y está convocado a una serie de entrenamientos para el mes de noviembre. Y en comarca, Matapozuelo celebra el festival de rock por excelencia de la localidad, el Matazarroc. Este año con un sentimiento solidario, lo que se recaude irá a parar a las asociaciones top de saucios. Y como todos los días, hacemos el repaso a la prensa. Valoración de la huelga de ayer en Medina del Campo de Educación. Éxito en la jornada de huelga general de educación, según Juventudes Socialistas. El 90% de los estudiantes medinenses secundaron la jornada de huelga general de educación. José María Magro, el secretario general de Juventudes Socialistas de Medina del Campo, manifestó durante la concentración realizada en la Plaza Mayor que la huelga general de educación nace con una vocación de no ahogar más a las familias de los estudiantes, que pese a la crisis están intentando hacer una gran labor por poder pagar las tasas y matrículas. Por ello, desde la Comisión Ejecutiva Municipal de Juventudes Socialistas de Medina, han manifestado de rotundo el éxito de la jornada de huelga general de educación, que ha sido secundada, como les decimos, por el 90% de los estudiantes medinenses, ya que cerca de mil personas se congregaron en la plaza y en las calles de Medina, contra la LOMCE. Desde la agrupación local se han llevado a cabo, además, varias actividades de concienciación e información de la citada huelga, entre las que destaca la colocación de una mesa informativa en el Centro Cultural Integrado o la elaboración, junto con el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Medina, de una moción para el próximo pleno, en contra de la LOMCE. Por último, la información a la que ha tenido acceso esta agrupación, ha facilitado por los sindicatos de Medina del Campo, respecto a cada centro educativo, es la siguiente. El CLEFEDE, el 90% de los estudiantes secundaron la huelga. En el Barrientos, el 84% de los estudiantes secundaron la huelga. En el Mercedes, el 76% de los estudiantes secundaron la huelga. En el CIP, en el Centro de Formación Profesional, el 100% de los estudiantes secundaron la huelga. En el Emperador Carlos, el 90% de estudiantes. Y en el Gómez Pereira, el 92%. El Grupo Municipal Popular ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa para presentar la moción para el pleno del próximo lunes y valorar el mismo, así como distintos aspectos municipales de Medina del Campo. En cuanto a la moción, trata de instar al Gobierno Central y a la Junta de Castilla y León para que se intensifiquen los efectivos a la hora de evitar robos en la comarca de Medina en explotaciones agrícolas y ganaderas de la zona. Exigen también un cambio normativo. Solicitud al Gobierno de la Nación para que adopte medidas encaminadas a evitar los robos y la inseguridad en el medio rural de la comarca de Medina del Campo. En las últimas fechas se vienen produciendo en nuestros pueblos un número importante de robos y hurtos que afectan de manera especial a las actividades económicas de las personas en el campo. Además, al ampliarse los objetivos susceptibles de ser robados, ya no solo los productos de las cosechas, sino también otros de mayor valor e importancia, como los transformadores y líneas eléctricas, motores de riego, maquinaria agrícola, entre otros, el daño sufrido por agricultores y ganaderos es aún mayor e incluso de compleja reparación, no solo por su cuantía, a veces elevada, sino también por las dificultades y retrasos que su actividad diaria padece. Por todo lo anterior, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos. Primero, trasladar al Gobierno de España y a la Junta de Castilla y León, recogiendo el sentir de agricultores, ganaderos, comerciantes, industriales y residentes en Medina del Campo y, sobre todo, la zona rural de su comarca, preocupación por los delitos contra la propiedad que se vienen produciendo. Segundo, una vez que el Gobierno de España ha planteado, mediante el proyecto de ley orgánica por la que se modifica el Código Penal, un cambio normativo que va a suponer un endurecimiento de las penas para los delincuentes, así como para los recestadores del material sustraído ilícitamente, solicitar a dicho Gobierno que adopte las medidas oportunas que permitan garantizar la seguridad en el ámbito rural hasta la aprobación de la modificación por las Cortes y su entrada en vigor. Bien, esta es la moción que va a ir el lunes próximo. Por otro lado, aprovechando la ocasión, Juan Francisco Izquierdo se ha referido al Pleno del próximo lunes. Desde el Partido Popular local, además, critican que este sea un Pleno a falta de contenidos y también añaden que el Grupo de Gobierno no ha contado con ellos, por ejemplo, para cuestiones como el Plan de Empleo. También queremos aprovechar esta rueda de prensa para manifestar nuestra decepción ante la falta de contenido del próximo Pleno, que, bueno, me imagino que tendrán una copia de él. Y, salvo por la moción que presenta el PP y otra que va a ir, al parecer, del PSOE, Izquierda Unida, pues entonces no habría nada. Y, no sé, nos parece que esta forma de gobernar es un poco, pues como de dejar pasar el tiempo, de dejar que las cosas sucedan ellas solas, como si Medina no tuviese ningún problema. Nada más que la necesidad de hacer unas ferias, cambiar los puestos de funcionarios de un sitio a otro, modificación de normativas y proyectos sin bases sólidas que, presumiblemente, puedan caer en saco roto. Nos preguntamos qué opinión tienen sobre el paro, el equipo de Gobierno, qué proyectos tienen para intentar solventarlo, qué posibilidad hay de asentamiento de nuevas empresas, están hablando con alguien, en fin, esas preguntas nos las hacemos desde la oposición, el Grupo Popular. También queremos manifestar nuestra molestia, nuestro malestar, por la falta de comunicación que tienen en cuanto a acontecimientos que suceden en la villa, algunos eventos que parece como si no quieren que estemos y solamente gozar a ellos en esa presencia. Noticias de la Junta de Semana Santa, este sábado, 26 de octubre, a las 11 de la mañana, en el Centro Cultural San Vicente Ferrer, se celebrará la Segunda Asamblea General de Juntas de Semana Santa, dentro de los actos del 30 aniversario de la Fundación de la Junta de Semana Santa de Medina del Campo. Ya han confirmado su asistencia a los directivos de las juntas de las localidades de Ávila, Arevalo, León, Astorga, Palencia, Salamanca, Cuellar, Benavente, Soria, Valladolid, Burgos, Aranda de Duero, Briviesca y Ponferrada. El mismo sábado, 29 de octubre, a las 8 y media de la tarde, en el Auditorio Municipal, tendrá lugar el Teatro a Beneficio de la Restauración del Cuadro del Cristo de Burgos, de Juan de Palacín, situado en la Ermita del Amparo. Con las representaciones del auto sacramental, San Vicente Ferrer llega a Medina del Campo, llevado a cabo por el voluntariado Cofrade y la audiencia de la Reina Isabela Colón, interpretada por el Grupo de Teatro del Centro Católico de Obreros. Las entradas se pueden adquirir en el Centro Cultural San Vicente Ferrer, en la calle Carreras 5, en horario de miércoles a domingo, de 11 a 2, y de 4 y media a 7 y media de la tarde, o el mismo sábado, en la propia taquilla del Auditorio, por un coste de 3 euros. El próximo sábado 26 de octubre, a las 11 de la mañana, tenemos convocado el segundo encuentro de Juntas de Semana Santa de Castilla y León. Sabéis que durante la celebración de Mundo Cofrade en mayo tuvimos el primer encuentro. Las Juntas de Semana Santa de Castilla y León decidieron que Medina del Campo fuera sede permanente de estos encuentros y que nos reuniéramos aproximadamente cada seis meses. Por eso se ha convocado el último sábado de octubre. Concretamente se fijaron las fechas último sábado de octubre y primer sábado de mayo para las siguientes reuniones. Y bueno, pues esperamos que acudan la mayor parte de las Juntas de Semana Santa de Castilla y León. Sabéis que en la otra reunión se trató un tema importante para nosotros, como es esas vacaciones escolares, ese calendario escolar de los niños en los colegios, que llevábamos dos o tres años en las que las vacaciones de Semana Santa no coincidían con el periodo vacacional. Por suerte, al año que viene sí que nos toca. Las vacaciones de Semana Santa serán de Viernes del Dolores a Domingo de Resurrección. Pero toca por el tema de la Junta, ¿no? Porque la Junta lo ha decidido así, porque los consejos escolares lo han decidido así, efectivamente. Pero lo que planteamos es firmar un manifiesto que haremos llegar tanto a la Consejería de Educación como a la Consejería de Cultura para que esto quede ya establecido para los próximos años. Si son vacaciones de Semana Santa que coincidan con el periodo de las vacaciones de Semana Santa. Si la Junta de Castilla y León está apostando turísticamente por el paquete turístico de la Semana Santa y por los diez días que hay procesiones en Castilla y León, pues no entendemos por qué la Consejería de Educación hasta el Jueves Santo no les da las vacaciones a los niños. Entre otras cosas, porque creemos que los niños son el futuro de las cofradías. Y si les hacemos ir al colegio, el domingo de Ramos no podrían participar porque al lunes sí que tienen que madrugar, lunes, martes y miércoles santo hay procesiones en muchísimos sitios, en Medina también, y no podrían participar. Entonces lo que pretendemos es firmar un manifiesto diciéndole a la Junta de Semana Santa que los que participamos realmente en las cofradías y en las juntas de Semana Santa, pues a la Junta de Castilla y León le diremos necesitamos que las vacaciones escolares coincidan con el periodo de Semana Santa. Aparte de otros temas que también están últimamente muy candentes, como es el tema de los horarios libres de los comercios, que se pueda abrir un festivo como el Jueves Santo o el Viernes Santo, creemos que puede perjudicar que estén abiertos los grandes comercios, pero sin embargo los pequeños comercios en los centros de las ciudades pues puede venir muy bien al turismo, a la Semana Santa y a la promoción. El equipo Roca, de la Guardia Civil de la Primera Compañía de Medina del Campo, durante esta semana ha procedido a la imputación de dos personas, súbditas rumanas de 43 y 39 años respectivamente, y domiciliados en Tudela de Duero. El nuevo grupo especializado en la investigación de los robos en explotaciones agrarias y ganaderas de la Guardia Civil nace bajo la aplicación del denominado Plan contra sustracciones en instalaciones agrícolas y ganaderas robos en el campo y tendiendo como principal misión incrementar la seguridad de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Fruto del inicio de estos servicios y como resultado de la labor de vigilancia, el equipo Roca de la Guardia Civil de la Compañía de Medina del Campo sorprendió a los ahora imputados infraganti en el interior de una finca en Portillo cuando se encontraban sustrayendo piñas de los pinos de la citada finca, interviniéndoles unos 25 kilos de piñas que ya habían bajado de los pinos. Asimismo, en el término municipal de Mojados, en el paraje de Brazuelas, cuando el equipo Roca se encontraba realizando un punto de verificación, un control de personas se identificó y procedió a la detención de otro súbdito rumano de 33 años de edad, al cual le constaba una requisitoria en vigor dimanante del juzgado de instrucción número 1 de los juzgados de Valladolid con búsqueda de detención y personación. Nueva acción formativa para los voluntarios de protección civil en Medina del Campo, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Aranda de Duero se desplazará a nuestra localidad para impartir un curso sobre la autoprotección y la actuación de los voluntarios de protección civil con personas con discapacidad en una situación de emergencias. El curso está dirigido a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Medina y se desarrolla en el Centro Cultural Integrado Isabela Católica durante los próximos días 26 y 27 de octubre, en jornada de mañana y de tarde. El contenido del curso es la autoprotección y la actuación de los voluntarios de protección civil con personas con discapacidad en una situación de emergencia, ampliando así los conocimientos y modos de actuación de los voluntarios de la Agrupación Medinense. Jesús Ramón Rodríguez Galván, concejal delegado de Deportes y en representación del Ayuntamiento, quiere felicitar y dar la enhorabuena al nadador medinense Enrique Nava Santana por su reciente convocatoria en la Selección Nacional de Natación, siendo el nadador medinense además el único deportista convocado de Castilla y León. Dentro del programa de tecnificación que se desarrolla en Valladolid, un grupo de jóvenes nadadores dirigidos por Xavi Torres y María Cortés se concentrarán del 1 al 3 de noviembre en Valladolid, del cual incluye la participación en una competición en la piscina de 50 metros del río Esgueva. Es un programa que a lo largo del año va a haber varias convocatorias y esto trata de tecnificar un poquito más tu forma de nadar y se hace un grupo que vamos a ser unos 11 personas de toda España, los 11 mejores nadadores de España y bueno, con el fin de concentrarnos juntos y competir y entrenar juntos y el objetivo que tenemos, bueno, pues es todos mejorar un poquito más y intentar ir a los europeos de este verano. Mira, el objetivo más cercano que tengo es el marzo volver a rivalidar mi título de campeón de España y hacerlo lo mejor posible, superar mis propias marcas e intentar que me ir a los europeos de este verano. Vamos a estar acompañados de dos técnicos, uno de ellos se llama Xavi Torres, que es el seleccionador español de natación y otra que va a ser una otra entrenadora, entrenadora superior a que es catalana y bueno, el fisioterapeuta también, ella va a ser la que nos va a dar otros cuidados y la primera concentración se celebra en Valladolid y luego tendremos a lo largo del año otra en Sierra Nevada para entrenar en altura porque te, o sea, es mejor entrenar en Sierra Nevada porque te proporciona menos oxígeno al cuerpo y luego como que vas mejor cuando vuelves al centro, digamos. Este fin de semana comienza el campeonato de fútbol comarcal de Medina del Campo. El grupo A celebrará todos sus encuentros en el Pablo Cáceres. Habrá un partido el sábado por la tarde, el resto serán el domingo. Loyu 2000 descansará en esta primera jornada. En cuanto al equipo B, todos son el domingo, uno en el Pablo Cáceres a mediodía y los demás en el Barrientos. Grupo Valcarce descansa. Enoturismo, gastronomía, arte y cultura, ocio y tiempo libre, naturaleza, turismo familiar y de calidad. Visita la provincia de Valladolid, Diputación de Valladolid. Matapozuelos acogerá este sábado, 26 de octubre, la cuarta edición del festival Matazarroc, cuya recaudación este año además irá destinada a la plataforma Stop Desahucios. El evento se celebrará a partir de las 8 de la tarde en la Casa de Cultura de Matapozuelos y la entrada será gratuita, de modo que la recaudación se obtendrá en las distintas barras de consumición. El arranque se iniciará con una batucada ofrecida por Sambanova, mientras que a partir de las 10 de la noche comenzarán los conciertos de los grupos Jenny James, El Último Tiro, La Madre y Tos Seca. Además, se realizará un sorteo de material de los suaves y el último que cierre. La piscina cubierta de tortesillas ha abierto de nuevo después de los problemas que hubo con el sufrago de su mantenimiento por parte del equipo de gobierno que preside José Antonio González Poncela. Cursos y nuevos precios y abonos. La piscina abrirá de lunes a viernes de 10 a 2 y de 4 y media a 10 de la noche. Los domingos permanecerán cerradas las instalaciones y los sábados los usuarios que durante la semana por su jornada laboral no pueden acercarse hasta las instalaciones podrán nadar desde las 10 hasta las 2. Cursos como son natación para bebés, infantil, adultos, aquallín y natación para embarazadas. El plazo de inscripción para estos cursos será del 22 al 26 de octubre y todos aquellos que requieran más información deberán acudir a la piscina climatizada o mirar en la página web www.tordesillas.es El Ayuntamiento de Muriel de Zapardiela ha aprobado en pleno condonarles y devolverles los recibos de todo este año de las tasas municipales de la recogida de basuras, alcantarillado y suministro de agua a domicilio a sus vecinos, a algunos de sus vecinos, ante la delicada situación que sufre. Esta exención contará con una partida presupuestaria de 2.000 euros que el equipo de gobierno ha sacado del presupuesto de las fiestas en torno a unos 12.000 euros anuales que gasta el Ayuntamiento para organizar todos los eventos festivos del año. Y alrededor de unas 20 familias cuyos ingresos netos al mes no superan los 600 euros serán las beneficiadas directas. Son 20 familias las beneficiarias de ese pago de los recibos. Repaso a la prensa. Más de 300 personas se concentran en Medina contra la AL11. La aplicación ruta de Isabel la Católica en Castilla y León presentada en Medina. En Norte de Castilla la Junta cifra en el 23% la ausencia al clase entre los alumnos de Valladolid. El día de Valladolid el equipo roca detiene a dos hombres con 25 kilos de piñas robadas. Medina apuesta por el mejor Belén de Navidad. Y nos iríamos ya al Tribuna que hoy también titula Trillo se reúne en Fuensaldaña con 63 alcaldes para explicarles la nueva ley de ordenación.